Que empiece el juego El día de hoy vamos a trabajar el juego de calamar con los bancos, con la tarjeta de crédito y con tu tarjeta LIVU Donde verde será realizar la recarga de la tarjeta LIVU un día después de tu fecha de facturación Y la rojo es pagar la deuda total el día de la fecha de pago Así nosotros tendremos 53 días para pagar sin intereses Y si tienes una tarjeta de crédito adicional también puedes realizar el consumo para que puedas tener 30 días más de plazo para seguir haciendo más dinero La idea de retirar con la tarjeta LIVU dinero de cualquier tarjeta de crédito es que puedas hacer que ese dinero genere más dinero Entonces listo para el juego empecemos Tienes tarjeta de crédito Scotiabank, BCP, Continental, Interbank Quédate hasta el final del video para que juntos aprendas de cómo retirar dinero de tu tarjeta de crédito con medio de la tarjeta LIVU Y así puedas tener capital de trabajo para que dicho dinero genere más dinero Para salir victorioso en este juego de calamar con los bancos y la tarjeta de crédito Es muy importante tener en cuenta nuestra fecha de corte y nuestra fecha de pago Nuestra fecha de corte es nuestra fecha de facturación En este ejemplo yo tengo la tarjeta de crédito Interbank y de Continental Y mi fecha de facturación son los 10 de cada mes Entonces yo voy a recargar a la tarjeta LIVU un día después de la fecha de facturación En este caso recargué el día 11 Entonces como recargué el día 11 Mi fecha de pago va a ser el 5 de diciembre Ahí yo voy a tener 53 días para hacer generar los 2100 soles Hacerlo generar para que genere más dinero Ahora si necesito más tiempo voy a usar la otra tarjeta de crédito De Continental y voy a retirarlo Entonces voy a retirar los 2100 soles para pagarlo a Interbank Y del Continental como yo he retirado El día 3 de diciembre voy a retirar la tarjeta de crédito Continental Entonces la fecha de pago a la tarjeta Continental sería el 5 de enero La cual tendría 30 días En total 85 días para poder generar más dinero y tener una rentabilidad Muchos en los otros videos me decían que la comisión es muy alta Déjame decirte que la comisión por recargar con la tarjeta de crédito Ha bajado a 1.35% del monto de la recarga Y por retirar de cualquier cajero con la tarjeta de LIGO Tiene una comisión de 5 soles con 90 La cual yo con 2100 soles estoy pagando una comisión de 36 soles O sea no es nada, no es muy alto Porque yo sé que estos 2100 soles voy a generar una rentabilidad de 30 El 30% que equivale a unos 500 soles Entonces si tienes una rentabilidad de 500 soles La comisión ya no lo sientes y no importa Es por eso que es muy importante Que si vas a retirar de la tarjeta LIGO Que sea para generar más dinero Y un negocio que tú manejas y dominas Y que te va a generar rentabilidades seguras Ya que si no sería muy riesgoso De que retires dinero Y saldrías perdiendo con este juego de calamar con los bancos La idea es salir victorioso siempre Entonces una vez que ya está recargado con la tarjeta de crédito Yo voy a tener 85 días para pagarlo tranquilamente sin intereses Entonces solo voy a pagar los gastos y comisiones Que van a ser mínimas Y que yo voy a salir ganando en este juego Con la tarjeta de crédito De esta manera te muestro un ejemplo de como yo hice Yo me fui al banco Tres veces Bien Entonces con eso ya nosotros podemos jugar de manera más responsable Este juego de las tarjetas de crédito Retirando para generar más dinero Espero que te haya ayudado Y nos vemos en un próximo video ¡Éxitos! Por cierto, si eres nuevo Y quieres usar tu tarjeta de crédito Con la tarjeta LIGO Te invito a que te registres Con este código de referido Que dejaré en la descripción del video Y acá Con esa manera me apoyas Para seguir creando contenidos de calidad ¡Gracias y éxito! No es verdad Cuando uno va muchas veces Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Tiene muchas más posibilidades Entonces no es una cuestión de suerte Es una cuestión de ir, ir, ir Y hay muchas que no sale Pero hay alguna que se sale Si no vas No sale ninguna Nunca hay que tirar la toalla Hay que luchar Y luchar Y luchar Porque nunca se sabe En qué momento Las otras pueden empezar a mejorar ¡Ok! ¡Ok!